Vamos a bailar así, vamos conmigo, vamos a la pista, así como yo, vamos a bailar, vamos a la pista, todos conmigo, vamos a gozar, mueve la colita mamita rica, mueve la colita, mueve la colita mamita rica, mueve la colita, todos, mueve la colita mamita rica, mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita mamita rica, mueve la colita. Yo soy el siguiente Todos conmigo, mi comado Con las manos para frente, está que algo? Palante, palante Arriba, arriba Todo es muro Palante, p français Enceba, encima Rápido Palante, palante, arriba, arriba Palante, palante, arriba, arriba Palante, palante, arriba, arriba Ahora a gente ya bailó con las manos Vamos lancer ahora con los pies Para mover el cuerpo, ¿está bien? Esquerda Direita, va Esquerda Direita, todo el mundo va Esquerda Direita Esquerda Direita, rápido, va Direita, esquerda, dale, dale Esquerda, derecha, dale, dale Esquerda, derecha, dale, dale Esquerda, derecha, dale, dale Bora, bonita, 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 bonita Bora, bonita, 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 bonita Bora, bonita, corre, vai Bora, bonita Pescoço, pescoço, barriga, barriga Isso Agora vou fazer uma pergunta Aonde que as mulheres mais gostam Y como es que los hombres hacen, ¿tá bueno? Comigo Aonde que gustan las mujeres, así Y como es que hacen los hombres, así Aonde que gustan las mujeres, así Y como es que hacen los hombres, así Mónica bonita, mía rica, mónica bonita Mónica bonita, mía rica, mónica bonita Pescoço, pescoço, barriga, barriga, mexe, cara Pescoço, pescoço, barriga, barriga, mexe Agora é o seguinte Ao meu comando Vai todo mundo lá embaixo Agora todo mundo de lajes mesmo Os bandoneiros vamos aproveitar essa hora maravilhosa agora Abajo 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 Em cima Arriba 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 Solo Puerto Rico Ese es un hombre Aonde que se quito Como Disney Big and Race es super free Mónica bonita, mía rica, mónica bonita 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 Está estourado ¡Suscríbete al canal!